Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Inmaculada, tú te nos has dado a ti misma como Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Tú nos has pedido que oremos con confianza, prometiendo que así recibiremos grandes bendiciones. Sabemos de tu compasión, porque tú viste a tu Hijo sufrir y morir por nosotros. En tu unión con su sufrimiento, te hiciste la Madre de todos nosotros. María, Madre mía, enséñame a entender mi sufrimiento como lo haces tú, y soportarlo en unión con el sufrimiento de Jesús. María, Madre mía, enséñame a entender mi sufrimiento de Jesús. En tu amor de Madre, calma nuestro miedo y aumenta nuestra confianza en el misericordioso amor de Dios. Según el plan de Dios, consigue para mí la curación que necesito. Intercede ante tu Hijo, para que me dé la fuerza que necesito para trabajar para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver nuestros videos. No olvides suscribirte y darnos un like. Aquí te dejamos unos videos para que elijas. Dios te bendiga siempre.